El propietario de un vehículo de cuatro ruedas y de dos ruedas, tome en cuenta esta información porque vamos a hablar de la inspección técnica vehicular en la gestión 2017, que ya arrancó a partir de ayer y finaliza el 5 de diciembre. Estamos con Gabriel justamente, quien está con el coronel Johnny Tapia, director de recaudaciones de la policía. Para conocer más detalles, Gabriel, yo le pido una cosa, por favor. Vamos paso por paso porque esta móvil la estamos haciendo a pedido de la población que nos ha escrito en las redes sociales para que usted también le pase ese dato al coronel Johnny Tapia. La gente quiere saber paso por paso qué es lo primero que debe hacer. Ok, perfecto, Alexis. Me encuentro en uno de los puntos, como ya usted lo dijo, de la inspección técnica vehicular acá en la plaza del cementerio del primer anillo. Estamos junto al coronel Johnny Tapia, que nos va a dar los detalles de cuáles son los requisitos. Buenos días, coronel. ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar a una inspección técnica, en este caso de un vehículo particular? Muy buenos días, gracias. Bueno, informar a todos que el primer requisito ineludible es el depuesto bancario en una de las 17 entidades financieras que tenemos y que estamos trabajando. El otro es presentar el certificado, el documento del vehículo original y el carnet de identidad. Con esos tres documentos, el propietario o conductor va a hacer su reserva también por uno de los tres sistemas que tenemos, ya sea llamando a nuestra central a través de la aplicación de Play Store o a nuestra página web, los cuales brindan la mayor comodidad, así el propietario va a poder elegir el lugar y la hora donde va a poder pasar la inspección técnica. Coronel, ¿qué pasa si mi movilidad tiene alguna multa? ¿Esto podría ingresar también a lo que es el sistema de poder realizar la inspección técnica? Bueno, por eso el primer paso es el depuesto bancario, son 30 bolivianos. El mismo dependiente de la institución bancaria le va a informar al propietario o conductor que su vehículo tiene deudas por alguna infracción. Tiene que cancelar las deudas y por concepto de la inspección técnica vehicular. En este caso, de tener una motocicleta, ¿es el mismo requisito? Todos los requisitos son los mismos para vehículos de dos y cuatro ruedas y esto es a nivel nacional. Entonces, todos los conductores ya conocen este tema y están presentándose con los requisitos como os he mencionado en este momento. Bien, esto es uno de los primeros puntos. ¿Otros puntos que estén cercanos sobre esta zona del primer anillo? Como les decía, tenemos 25 puntos. En el centro de la ciudad tenemos otro en el estadio, tenemos en la avenida San Aurelio y así distribuidos a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Ok, Alexi, esa es la información que nos brinda el coronel Johnny Tapia. Por supuesto, ya usted lo sabe. Estos son algunos de los requisitos que se pide para lo que es la inspección técnica vehicular. Alexi, ¿alguna consulta para usted desde el estudio? Bien, Gabriel, consultele al coronel Tapia, por favor. Usted decía, si el vehículo tiene una multa, por ejemplo, la persona, el cajero del banco, le va a hacer conocer al propietario del vehículo que está pagando los 30 bolivianos. Lo mismo pasa si debe impuestos. Es decir, yo no puedo sacar, y hágase la pregunta al coronel, yo no puedo sacar la inspección técnica si mi auto tiene multas o debe impuestos de años anteriores. Que nos quede claro eso. Bien, ok. Coronel, desde el estudio me hacen la siguiente consulta. Si mi movilidad tiene deudas de impuestos, ¿igual tendrá que cancelar todo lo que es las deudas para poder acceder a la inspección técnica? Bueno, importante la pregunta es, no tenemos ningún convenio con el tema de impuestos con la institución que está encargada del cobro de esto. Nosotros vamos a exigir solamente los requisitos que le he mencionado para que el propietario pueda pasar con la inspección técnica vehicular. Sin embargo, permítame subrayar el tema importante en esta nueva gestión de inspecciones. Es el tema de la famosa roseta o la viñeta que conocíamos y que era pegada en los parabrisos de los vehículos. Ahora, a través del convenio con la ANH, nosotros vamos a digitalizar la información. Esta información va a ser de manera electrónica controlada y subida al VESISA, a través del cual nosotros vamos a poder controlar qué vehículos han cumplido con este requisito. Y un procedimiento más preventivo, en los surtidores donde cualquier conductor o vehículo se apersone a cargar combustible, le va a salir un aviso, un aviso donde le van a comunicar que debe cumplir con este requisito importante. Esto va a suceder hasta el 5 de diciembre, a partir del cual le va a salir otra notificación, notificándole que debe cumplir con el requisito porque se le va a ir suspendiendo gradualmente la venta de este combustible que es importante para todos los conductores. Coronel, ¿le quieren hacer consultas del estudio? Bien, Coronel, ¿cómo le va? Buenos días. Los saluda Alexis Mendía desde los estudios de la revista El Día de Bolivisión. Gracias por su tiempo, primeramente, y le queremos aclarar que esta unidad móvil la volvemos a hacer. Ayer ya teníamos un previo contacto para contar a la población que arrancaba la inspección técnica. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes a través de nuestras líneas de comunicación con la gente, Coronel. Por ejemplo, le consulto. En este caso usted nos dejó claro, si el vehículo tiene alguna multa, la tiene que cancelar. Caso contrario, usted no puede pagar los 30 bolivianos y no puede tener acceso a la inspección técnica. Eso nos quedó claro. En el tema de los impuestos no hay ninguna indicación, ningún convenio. Ahora, le pregunto lo siguiente, Coronel. En el vehículo, por ejemplo, un motorizado, ¿qué requisitos debe tener? ¿Hace la revisión técnica, la revisión mecánica? ¿Debe tener extintores, alguna otra cosa? ¿Qué pasa en el caso de las motocicletas? ¿Qué debe tener un motociclista en este vehículo de dos ruedas? Gracias. La ley y la norma nos establecen, el código de tránsito también está claro. Primero, que en esta inspección van a ser inspeccionados, valga la redundancia, los vehículos de dos y cuatro ruedas. Los vehículos, en este caso motocicletas, deben portar su casco, el chaleco refractivo, que es indispensable. Esos dos requisitos deben cumplir y apersonarse a cualquiera de los 25 puntos que tenemos en la ciudad. Perfecto, importantísimo. Y ahora estamos viendo justamente, Coronel, el tema de los vehículos de cuatro ruedas. ¿Cuáles son los requisitos? Vemos que está con el extintor, se hace también la inspección a la gata, al botiquín. Usted nos dice a detalle. Coronel, le decía, estamos viendo en imágenes justamente... Bueno, Gabriel, para que usted le pase la pregunta, el vehículo de cuatro ruedas que está siendo inspeccionado en este momento, ¿qué requisitos debe tener? Estamos viendo que le hacen la revisión a la gata, a la llave cruz, al extintor también, al botiquín. ¿Cuáles son los requisitos? Para que la gente sepa. Bien, Coronel, me hacen la pregunta, ¿cuáles son los requisitos que debe tener este vehículo para poder acceder a la inspección? ¿Qué es lo que se le revisa al vehículo? Bueno, como hemos mencionado también, hay dos tipos de revisiones. Uno que lo hace el técnico policial, que es la verificación de los alfanuméricos que lleva en los documentos y la parte física, que es el vehículo. Hace una comparación para ver la similitud, para ver si coinciden y determinar la originalidad del vehículo y de los documentos. La otra etapa es el tema de los técnicos mecánicos, que hacen ya prácticamente su trabajo en la parte de suspensión, en la parte de dirección, en la parte eléctrica, en la parte del estado también del vehículo. Y luego, al finalizar este trabajo, hace su reporte al técnico policial, que va a subir al sistema esa información que está captando del vehículo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Alexis, esa es la información que nos brinda el Coronel Johnny Tapia, desde acá, desde la Plaza del Cementerio. Alexis. Bien, gracias, Gabriel. Son las palabras del director de recaudaciones de la policía. Importantísima información para que usted tome en cuenta. Y usted ve que le estamos consultando al Coronel Tapia, paso a paso, detalle a detalle, porque son muchas dudas las que tiene la población. Ayer comentaba, Gabriel, justamente, el Coronel Tapia, sobre los vehículos del año 2017-2018, que también tienen que someterse a una inspección técnica. Quiero comentarle que varias personas en las redes sociales nos decían que se le puede revisar a un vehículo último modelo, o sacado, o nuevo de tienda. Esas eran consultas que queríamos dar y también nos pedían a detalles cuál es la inspección que se hacía, cuáles son los requisitos en caso de motocicleta. Ya nos dejaba claro, el motociclista tiene que ir con el casco y con un chaleco reflectivo. Caso contrario, no se le dará la inspección técnica. Gracias, Gabriel, por esta información. Ese es el punto que se encuentra en la Plaza del Cementerio, en el primer anillo, justamente. Y así como este, hay 24 otros puntos para que usted pueda hacer su reserva. Seguimos con más información.